A pocos días de concluir la presente administración edilicia, el Consejo de Regidores aprobó una resolución que pensiona a cuatro de sus miembros con la suma de 37 mil pesos. Nosotros tomamos la voz de alerta al enterarnos de esto para protestar y por eso estamos aquí hoy. De inmediato esta decisión generó protesta por un grupo denominado Ciudadanos Conscientes. Nosotros como sociedad civil que entendemos que debemos estar vigilantes de la manera en la que se invierte el dinero del pueblo, pues rechazamos tajantemente un intento que viola la ley primeramente y que segundo lesiona los intereses de la población. El grupo se concentró con pancartas y la recolección de firmas en la parte frontal del ayuntamiento en rechazo de la pieza municipal. Y está más que claro que los cargos electivos no pueden autogestionarse pensiones, sino más que a través de lo que establece la Ley General de Pensiones. Y por eso estamos hoy aquí, para exigirle a la Sala Capitulada de Moca que derogue esa resolución aprobada. Manifiestan que con esta resolución se violan diferentes leyes amparadas en la Constitución de la República. Nosotros como ciudadanos exigimos que las leyes se cumplan y esperamos que aquellas personas que están con peligro, que se supone que deben ser los primeros en respetar las leyes, actúen en consecuencia. Y por ende, que esta intención sea simplemente derogada, rechazada y se deje sin efecto. Mientras los ediles legislan para sus beneficios particulares, cientos de trabajadores municipales esperan una pensión digna. Para mí eso es un abuso, porque ellos no pueden ser mejor que nadie. Hay agregidores que lo que tienen es cuatro años nada más. Esto es una cosa que hay que rechazar, no solo nosotros aquí de este grupo que vinimos, sino el pueblo en sentido general, así como también no solo de este, sino de muchos concejales y muchos síndicos de muchos ayuntamientos del país. Los manifestantes aseguran que si el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Moca no deroga la resolución municipal, emprenderán acciones legales. En Cámaras en Grimercado, desde Moca, Rafael Martínez, AN7.